El movimiento antorchista realizará protestas multitudinarias y estaremos nosotros llegando, ya llegaron algunos grupos del movimiento a la Cámara de Diputados, que es donde se va a aprobar este presupuesto, pero estaremos llegando a partir del día de hoy en la noche más de 25 mil antorchistas, que estaremos día y noche hasta el 15 de noviembre exigiendo que no haya recortes que afecten a la población. Estamos luchando por un presupuesto de egresos de la Federación que esté a favor del pueblo humilde de México. No estamos de acuerdo que el presupuesto se utilice para darlo en pequeños apoyos económicos, pero que al mismo tiempo de dar esos apoyos económicos, se olvide de que la gente necesita agua potable, necesita luz eléctrica, necesita pavimentos, necesita centros de salud, necesita atención a la salud. No, no estamos de acuerdo que se cambie una cosa por otra. En este 2019 no hay ni una sola obra que se haya construido a favor de la población, ni una sola. Se está conformando este gobierno en dar mendrugo social, en dar limosna social, que no va a abatir el rezago y no va a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Tenemos una lista que fueron inclusive ingresadas al Congreso. Es una lista de 62 obras que iban a ayudar a que la gente pudiera vivir mejor. Y por estas son las que estamos luchando. Hay algunos programas que se están cancelando, por ejemplo, la entrega de zapatos escolares, también debido a los recortes presupuestales. Hasta ahorita el gobierno del Estado está cerrado. El señor Alfredo del Mazo Maza no está cumpliendo. Está mintiéndole al pueblo del Estado de México, a los mexiquenses. Desde hace mucho, nosotros, desde que estaba como diputado federal, porque ese fue el último año, el señor Alfredo del Mazo Maza era mi coordinador, era el coordinador de los diputados friistas en el Estado. Y él sabía de los recursos que se le destinaron a la construcción de cuatro centros de salud de Nicolás Romero. Y ahora como gobernador, que ya va para más de dos años, se está incumpliendo esa parte de Charlo Sandar. No es una tristeza que el señor gobernador no meta las manos o no dé la indicación para que se abran y den servicio a la ciudadanía. Digo, ya están construidos, algunos están hasta equipados. Pero es una irresponsabilidad del señor Alfredo del Mazo Maza, una negligencia de su gobierno. Y nosotros lo que estamos haciendo, bueno, son acciones precisamente para que escuche. Por eso decía yo al principio, quizás hasta el mismo Alfredo del Mazo Maza esté de acuerdo con el señor Andrés Manuel López Obrador y se pongan de acuerdo para golpear a la población.